¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Aquí hay una... ¡What the fuck?! ¡Muñecas ridículas! ¡Dejadme salir! ¡Socorro! ¿Qué tengo que hacer? ¡Qué fuerte agarran! ¡Muñecas saladas! A ver... A ver... ¡Vamos allá para allá! ¡Ah! ¡Vale! ¿Para qué seguís? ¡Eso es todo! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Esta aquí! ¡Y esta aquí! ¡Ah, ok! ¡Si! ¿No hiciste eso? ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahora solo falta que alguien se ocupe de la puerta! El policía seguro Hay que ponerlo aquí Espérate Ahí voy ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! 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 Este es mío. Para ti el rojo de la plataforma. ¿Cuál será el mío? ¿Cuál será el mío? ¿Cuál será el mío? ¿Para eso? ¿Aquí puedo volver? Ah, vale. Ahí te lo vas a... Ah, pues yo voy a... Oh, para yo subir. Eso es como el pica piedras. ¿Cuántas cosas me hicieron? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sube! ¡Vamos, vamos pelotodito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, qué chulada! ¡Venga! ¡Anda! ¡Suelto ya, no! Porque tú tienes que bajar este. ¿Tengo que bajar esto? Sí, bájalo. No puedo ir. Ah, pero tiene que... Ah, ¿cómo será tío? Ah, está... Espera, dale otra vez. Acerta eso. Y eso y puedes darle. Ah, pues está al revés. Tienes que darle otra vez. Tienes que darle otra vez aquí. Aquí. Tú dale. A lo mejor tengo que ponerse yo algo aquí. Bájalo. Tengo que darle otra vez. Estoy bien. Espérate. Ah, ok, espérate. Sí, 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 sí. Ya. No, 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 no. No, no, no. Espera, espera, espera. Antena. Bueno, venga. Ah, no, no, no. Jajaja. Estoy chulada, eh. Ah, pero soy otro como Beto. Vámonos. Uuuu. Dale. Dale. Súbete. Súbete. Súbete, no. Súbete. Le doy de nuevo. No, 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 no. Dale, déjalo así. ¿Cómo está? Ah, ok. Oh, oh, oh. Ok, tengo. Jajaja. Sí. Jajaja. Tiene que bajarme. Venga. Ahí sí. Me tengo que dar otra vez. Ah, no, no. Subidme. Venga. Miiiiuuu. Venga, tío. No giras pa' acá. No giras pa' acá. No giras pa' acá. Tiene como una llave. Tendré que bajar de nuevo. Sí. Venga, tío. Hay que darle un golpe. Espérate, hay que darle un golpe. Me he quedado atorado. Mira, no gira. Ahora sí. Ahora... No está trancado otra vez. Ah, mira. Ahora... ¿Qué está haciendo? Anda, tío. Creo que... Ah, hay que volverlo a hacer otra vez, seguro. Piensa, si esto no lo hacemos como está. Y si se darán vueltas... Hay que seguir por allá. Mira. Sí, ah, lo que pasa es que hay que... Esa bola que está ahí, hay que tumbarla. Y que le caiga arriba al... Allá donde está el... La tortuga, la tortuga durmiendo. No, 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 no. Donde está durmiendo la tortuga. Esa bola que está ahí arriba, mira. Sí. Yo tengo que llegar ahí y tumbarla. Ah, vale. Para que él abra la boca y pase para allá. No. Pero, ¿y cómo vamos a pasar? Espérate. Espérate, súbete. Vamos para atrás. Hay que ver qué toque que deja de ahí. Vamos. venga si quieres ver si cambio allá si se cambia pero luego no puedo darle dale otra vez ahora subete vamos a ver bueno espera, déjame darle otra vez ahí si es como que se buguea el muñequito ve para atrás para atrás para atrás de todo, no? se supone que hay que darle al otro se supone a este que esta el guía ojo o no? yo creo que ve Liana cambia? a ver vidrio no, no cambia no, no cambia hay como algo allá que lo tranca no se que es lo que pasa no se lo que hace no se que hay que hacer no se que hay que hacer no se que hay que hacer lo que tiene que voltearse es aquel lado para que tu lo puedas agarrar hemos no 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 ha no Ah no, el problema es este donde yo estoy Ese tiene que quedar con el hueso para aquel lado Pues si le da, vuelve el otro también Tendré que darle de nuevo Si podría darle yo Lo que te tiene que hacer es mirar a ver si se voltea Observalo a ver Déjame darle otra vez a ver si cambia Esperate Si te lo vas a echar aquí Y me va a echar aquí ¿Será así? A ver, si tienes dos sueños ¡Ey! ¡Así! ¡Así tú! Por el problema Coño, pero que verga ¿Cómo es esto? Es así pero no puedo subir Ah, pero el poquito no lo pega los dos Una lo hay, para que no vaya A ver si funciona ahora Pero no se modifica Déjame darle Vale Ahora sí Sí Sí, pero ahora qué Subo Tendría que subirme Tendría que subirme ¿Cómo será que se hace eso? La cosa es que luego uno puede subirte ¿Hm? Que la cosa es que luego uno puede subirte ¿Qué le da? Déjame ver Dejame ver Mmm Que lindo eh Se arreglo Ah, espera, espera, espera Dale otra vez, dale otra vez ¡Ahora dale! ¡Ahora dale! ¡Ahora sube! Ah, que tiene que agarrar Mantenerlo agarrado para que no se mueva ¡Wow! Que malditos Los diseñadores de esta parte Jejeje Que cabrones son los desarrolladores de este juego Que hay que agarrarlo para que no de la vuelta No de... no gire ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! ¿Estás bien? ¡Sí! Lo veía venir de lejos ¡Ay! 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 ¡Tengo que soltar! No ¡Muero! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tengo que mover esta para acá! La de abajo tiene que moverla Sí Oh No, 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 no Ahí, ahí Tiene que ponerla ahí Y yo mirar a ver si gira Sube... Ah, no, sube esta primero No me ve No me ve Si tu lo sueltas se mueve No me voy a mover No me voy a mover No me voy a mover Jejejeje Wow No me voy a mover Si suelto se va para abajo Tiene que haber algo ahí que se pueda modificar Puedes saltar, osea hacer doble salto Puedes hacer doble salto con el puja y con el puja Hay que correr Hacer doble salto y equis No puedo Me pincho No, no se puede Un pase bull Un problema ¿Cómo lo hago? ¿Saltando ahí? Cuando salte tengo que bajarlo rápido abajo Ah no, espérate ¡Huye, huye, huye! ¡Saca el de abajo, el de abajo, el de abajo! ¡Me estoy realizando el de abajo! Y entonces ¿y ahora? Ah no, espérate, ese atrás, ese atrás, ese atrás, ese atrás, ok, ahora sí Ahora la vaina, broma, canar otro Venga, vamos Había que pegase en la pared Uh Uh, y más pinchos ¿Y cómo, y cómo yo subo por aquí ahora? Tiene pincho ahí al frente Ah, espérate Ah, espérate, espérate, tío Ah, pero qué brutus Ok, pómelo ahí No, tengo que engancharte, te subo yo Ah En la pared Ahí Subidme, subidme Ah Salta Ah Saltar hacia el frente Sí, hacia la izquierda Venga, va Salta Bien Ah Ahora acá ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver si va a bailar Esa es tu nota va a morir muñeco de mi esquina Jajaja Jajaja Coimbo leche siempre lo hicimos ¡Laguto! Dinosaurio! ¡Dinosaurio! 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 Eso... Eso es... Esto es el episodio de lo pica piedras Tío ¿No te vendría mal un chicle? Te lo tengo con cariño Te lo tengo con cariño se va a quemar ay mi madre ay tío nos vamos a quemar wow ay ay al castillo un barco ponte en el otro somos ratas de laboratorio mira el lado bueno al menos los juguetes que le compré a nos están viniendo bien si como aquel de allí ay dios mío es un juguete de nada hacia la derecha somos piratas ahora perfecto tío bueno derecha derecha otra bala muévete ve con cuidado vámonos se fueron tío alguna vez está llevando hacia el tapón vamos alguna vez está llevando hacia el tapón no 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 lo he terminado es con naruto game que lo voy a pasar espérate al frente no hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás retrocede 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 izquierda 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 vamos hacia el frente ahora somos piratas del caribe tiene muchas referencias este juego así es inscrito preparalo este Naruto vamos al ataque capitán hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás muévete tío hacia atrás ok derecha hacia adelante uff no he recibido daño derecha derecha hay uno en la derecha hacia adelante tenemos que derribarlo a este buena buena colaboración si ha estado muy bien derecho vamos hay que dispararle a la puerta entonces bueno venga tío cuidado con un pingüino pingüino tío ahora de cabeza al congelador hola pequeños ellos no hacen nada venga venga somos piratas soy Blond Sparrow el capitán Blond Sparrow capitan Blond Sparrow con balba negra es el monstruo marino a lo mejor solo está haciendo estiramientos de vuelta al almacén juguetes hay que dispararle a frente fuego fuego somos los capitanes de estos mares no agarró no agarró suéltanos por qué compraste este pulpo tan feo la vida real no es feo opa Sergio o la puta masacre que tal vamos vamos bien con el este super mono vamos bien la verdad es que está chulo el pulpo brazos es deportista por favor suéltenos ah nos salto dique el arte de la adulación god y calla de una vez y ponte a disparar vale vamos a tener que dispararle versus dispara para salvarnos funciona sigue disparando no puede dar con tenemos que quitar quitar derecha derecha hay que darle tentáculo mejor tentáculo bueno en la cara se hundió y lo va a salir otra vez jugando al goti si jugando al goti del 2000 2019 goti a los patos no les caemos bien que no se acerquen jugando con los paticos derecha 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 jugando con los patos los patitos los patitos derecha vamos vamos derecha a la derecha venga aquí viene otra vez preparate preparo los ETE vamos el tentáculo el tentáculo mejor bomba 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 es el frente derecha el tentáculo mejor ¡Aaah! ¡Bones! ¡Aaah! Vale, ahora me estoy mareando yo también ¡Calla y siga disparando! Se ha encontrado, se ha encontrado El tentáculo ¡Ase frente, ase frente, ase frente! ¡Aaah! ¡Vas a morir, pelotudo! ¡Aaah! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Al tentáculo, al tentáculo! No vuelvas a comprarle a Rose un juguete con más de dos brazos Ya te he dicho que en el mundo real era mono y no intentó matarme todos los juguetes se quieren vengar de ellos ahora ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Es buena la historia de este juego ¡Dámonos! ¡Woohoo! ¡Vamos, me divertí! ¡Ay! ¡Venga, alofático! ¡Ay! ¡Ay! ¡Como la atracción de la casa encantada! ¡Mejor no me lo recuerdes! ¡Te asustó mucho! ¡A ti tampoco te gustó! ¡No! ¡Fue una cita espantosa! ¡Pero sobrevivimos! ¡Espero que también sobrevivamos a esta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero qué es eso! ¡Aaah! ¡Pero qué es eso! ¡El puente no tendría que estar levantado! ¡Hana! ¡Y lo sostiene un globo! ¡Ya te vas! ¡Ya te vas! ¡Lo bajamos aquí! ¡Muy gente! ¡Muchas gracias por verme! ¡Dale un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Blonde! ¡Que estamos subiendo esta serie tan magnífica! ¡Con el Blonde! ¡Y Naruto GAME! ¡Saludos! ¡Saludos mi gente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a dejarte aquí! ¡Por hoy! ¡Por hoy! ¡Bueno! ¡Pues eso! ¡Que suscríbanse! ¡Dale like! ¡Y activar la campanita! ¡Para no perderos! ¡Nuestra serie! ¡Y bueno! ¡Hasta luego!